Bueno, y seguimos aquí reportando desde las bellas playas de Puerto Cortés. Miren, un ejemplo a seguir de esta familia López. Cómo va a compartir sus alimentos con todos los cuidados. Mira, así debemos de hacer todo. Ve, miren. Antes de comer, miren. Miren, miren. Así es, ve. Es un ejemplo a seguir, miren. Comparten sus alimentos. Son despabinados esta familia. Por eso es que este tipo de gente a mí es la que me gusta. Ve, cómo se va a enfermar este cipotillo. Ve, aunque está flaquito, dale más arrocito, doñita. Para que se llene ese cipote y se haga más gordo. Pero tiene carnita. No se va a morir de COVID, pero sí de flaco. Dale un poquito de arroz. Mire, miren. Cada quien su fresquito. Nada de andar compartiendo de tapas a tapas. De pico a pico. Miren. Eso, eso. Así me gusta. Yo, la verdad, a esta gente sí le comería. No es que sea apidigüeña, pero sí le comería. Porque usan todos los mecanismos de bioseguridad. Usted tiene que ser despabilado. Si usted sale a la playa con su familia, a donde vaya, puede salir a compartir, a divertirse. Pero miren, cuidándose, miren, a esta gente yo sí le como a la familia López. Ve, miren. Gracias. No, aquí me dio el señor. Gracias. Muy amable. Mire, sigan el ejemplo. Papá, yo ahí voy a andar yo reportando por acá. Ojalá me los encuentre ahí sin mascarilla. ¿Oyeron? Se las van a ver conmigo. Nos vemos. Una semana sana. Semana Santa, semana sana. Bueno, seguimos reportando aquí desde las bellas playas de Puerto Cortés. Y miren, con la familia López, la familia que sí se cuida en esta semana sana. Miren, preparando su casita de campaña. Miren, rociándola con alcoholito. Miren, para que no ninguna peste, nadie venga a asomarse aquí a quererles contagiarse con esas plagas. ¡Qué milagro! Pucha, no nos basta vernos allá en el barrio vecina y nos venimos a encontrar aquí también. Así es. No, hombre, esto mere... ¿Se van a quedar aquí en la playa? Sí. Qué bueno, no, está bueno. Ahorita todo está seguro. Estamos tomando las medidas. No, pero mire, tomémonos una foto. Que el niño nos tome una foto para mandar al grupo de la colonia, hombre. Hipote, tomarnos una foto ahí. Espéreme, espéreme. Sí, está bien. Lo vamos a hacer, pero tomando las medidas de seguridad. ¿Cómo así? Si usted se pone una... ¿No anda mascarilla? No, hombre, todo no existe vecina. Hijo, sacame una mascarilla. Mire, mire. Vamos a tomar. ¿Quién es la mascarilla este ignorante? Lo que tiene de grande lo tiene de ignorante porque no cree en la enfermedad. No vi en las noticias pues el montón de gente que se ha muerto de esa enfermedad. Es mentira, hombre. Y te apuesto que hasta familiares tuyas se han muerto. Y si no, vos te lo vas a echar. A esa familia te la vas a echar porque vos no te cuidás. Mira cómo estás de gordito también. Debes de cuidarte, hombre. Tienes razón. Tomando las fotos, pues, Hipote. Así debe de ser. Mira, usted, aunque venga su abuela, su tío, quien carajo sea a visitarlo. Usted no permita que se le acerquen, guarden la distancia y tomes la fotito, mira. Venite, ya que estás desmetida, ven y tomás a salir en la foto vos con la distancia, ve. A la distancia y no te nojes, papá, que es por tu salud, para que te cuides una semana santa, una semana sana. Seguimos reportando aquí desde las bellas playas de Puerto Cortés. Un placer en haberlo visto. Igualmente, nos vemos en el barrio. Vaya bien, papá, no se quita el tapabocas, oye, la mascarilla. Despaviles, eh, papá. Dejame un vasor. ¿Qué tal la comida, mi amor? Muy, está deliciosa esta comida. Espectacular, espectacular. Esta sopa marinera, vaya, mi amor, mira. Un vaso, provecho, hermano, quiere ver si me puede ayudar, mire que ando deportado ahí, me he comido. Y a día no como, quiere ver si me puede ayudar, mire con esta esperancita, que veo las aguas, mire. O al dejedor. Sí, mire. ¿Usted ha venido deportado? Sí, mire. Pero no parece que tienes hambre, vos. Ay, que este es agua, hermano, mire. Ah, por agua te has venido desde allá? Sí, mire, ya no como, nada. Que mira, a día no me he comido. No, pues entonces te vamos a compartir, mire, a nosotros vamos gente de bien. Venga, le voy a regalar esto, mire. Ah, vaya, ya ves, este hombre le entiende a la ley de sembrar y cosechar, veis. Gracias, permiso. Voy a dejar todo el pescado para que me... Ojalá me dame una tajada. Ay, esta familia Gutiérrez sí que realmente hace lo que no debemos de hacer todos nosotros, ¿ah? Bombas sordas. Como la comida, bueno, ustedes son familia, pero aún así, tienen que tener cuidado. Pero el hombre es pobre. Y el niño le da a él y tosiste ahorita, enfrente a la comida, chabacán. ¿Cómo no le voy a dar a él? Ah, suerco. Le pasa todas las castellas, la enfermedad, hombre. Vos sabes cómo está la enfermedad ahorita, ¿ah? Quieren volver a encerrarse de nuevo, ¿ah? Para que están bien aquí en la playa disfrutando de ustedes. Lo viste pescadito, ¿ah? Están enfrente al mar. Quieren que la vuelvan a encerrar. ¿ah? Entonces, estar haciendo eso, hombre. No, gracias, barbaridad. Ah, qué cochinada lo que acaban de hacer. Ustedes sí, no son ejemplos como familia. ¿Oyeron? Hay que tener una semana santa, disfrutar, pero también una semana sana. Sana, sana. No gente enferma, porque ya no caben en el hospital. Va a comer a la otra mesa, porque ahí llevaste el frijito. ¿La prenden ustedes? Qué barbaridad. Ustedes filmen como ejemplo. Echame aquí eso, ey. Señora, señora. Doña, échame aquí, ve. Comprado, hombre. Bueno, tomémonos la selfie. No, hombre, amor, quítate la mascarilla, hijo de... Vieras que estás bien burra, yo le digo que a papá no existe, hombre. Quítate eso, amor. Mira, yo, yo hablando porque si un policía me dice. Pero para la foto no, dale. Tomémonos la selfie. Ahí está, ve. Ajá, qué bonito, ¿verdad? Qué ejemplo el que dan ustedes, ¿eh? Qué ejemplo. ¿Qué pasó? Quitándose la mascarilla. Ah, mamá, ahí se usa la mascarilla, no sabía, no es aquí en la nariz, entonces. ¿Dónde se va a contagiar? Ay, usted sin mascarilla. Ah, ¿dónde tiene la mascarilla, muchachita? ¿Qué le pasa a esta, doña? Es que no existe. Yo ando esto por puro planta. Pedí, te voy a llevar a los hospitales ahorita para que vayas a ver si no existe. Ah, que echas de tu familia. Tal vez puso asintomático, pero te vas a ir a echar a tu familia y a la casa. Andamos disfrutando la Semana Santa, señora. Ah, pónganse la mascarilla, tónganse la foto con la mascarilla, hombre. Cúrense. Ah, ¿se quieren morir ustedes? No se desparile esta gente porque ya ando cansada de andar atrás de toda esta gente burra que cerfa que no quiere cuidarse. Tiene razón esta, anda acá con la mascarilla el carro. No me voy a ir de acá, tónganse la mascarilla, vamos a esperar. Pongan la mascarilla, prohibido sin usar mascarilla. Porque andamos disfrutando la Semana Santa, señora. No me interesa, señora. Semana Santa, Semana Sana. ¿O quiere ir a dar a los hospitales usted? Ay, tiene razón. Ah, no sabe cuánta plata hay que gastar. Ay, sí, señora, ya tiene razón. ¿Así me quiere ver entonces? Sí, así lo quiero ver. Vaya, hoy sí, hoy sí, tómenle la foto. ¿Vení, a ir con nosotros? No, yo para qué, mejor les he hecho, miren. Ay, adiós, adiós. 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 Adiós.